Muy buenas a todos, les habla Chris como siempre y en este video les traigo Coliseos con los señores Tecnomic y Bicho que había subido ya anteriormente video con estos señores También el video anterior que he subido ha sido con el señor Tecno pero en Cthulhu Y en esta ocasión estamos en Coliseos 3 vs 3 como pueden ver en pantalla Estamos contra el señor Rocco, el señor Tetón, el que quiero mucho, saludo para el señor Rocco si llega a ver este video Estamos contra su team que va con un Celotrop que iba 40% a todo, que bueno se nota bastante el casco dragueo ahí Y iba también con un Yopuka y un Surka, o sea bastante daño y ir a matar los primeros turnos Y nosotros somos como se puede ver también en pantalla, timadora yo como siempre Uginax que es Bicho, Full Agilidad y Tecno también Full Agilidad si es que no me equivoco, si en esta pelea va Full Agilidad también Y lo que intentamos fue intentar, o sea lo que intentamos fue intentar, bastante bueno mi vocabulario Intentamos pues matar a algunos rápidamente, creo que el Yopuka tenía poca resist entonces fuimos por él Pero lo extraño en realidad es que el Celotrop de este señor Rocco se viene bastante cerca Igualmente tiene bastante resist entonces no le bajamos mucho Pero la cosa es que vamos a encargarnos de bajar un poquito de vida a ese señor Aquí al Surka no entendí que pasó pero pasó turno Aquí fue cuando se me desconectó que fue bastante extraño Porque de un momento a otro se me desconectó y yo quedé así como ¿What? Y bueno ya ahí avanzó el combate, lamentablemente pasé turno Ahí estaba hablando con los señores por Discord Y nada vi que Tecno estaba dando incurables Lamentablemente pasé turno, solamente he puesto una bomba Pero como me había desconectado como que no le han dado mucha importancia a la bomba Entonces aquí este señor el Celotrop le toca jugar Está ahí pegando lo que puede Pero no baja mucho, o sea no le baja mucho a Tecno Pero aquí el señor Bicho le va a pegar ahí bastante al Yopuka Ya está como en 60% de vida aproximadamente Pero le toca al gato enemigo que le va a empezar a dar incurables a Bicho Que ya lo han bajado un poquito Ahora sí voy a poder jugar, voy a darle un Coazo que va bastante bien Lo curó 1460 Que había curado 1500 pero por el daño obviamente del Coa lo curé bastante Así que nada aquí estaba hablando con el señor Rocco Que me decía que si veía este video en Youtube no me pasaría solar Pero lo siento tuve que sacrificar pasar solar por este video así que lo lamento Y nada aquí me dejó al Yopuka cerquita de las bombas Para que yo pudiera matarlo o lo matara Bicho o lo rematara yo como sea Y Bicho ya estaba entero de vida así que tenía un poquito de incurables Tenía no sé cuánta vida máxima, tenía 4131 Siendo que su vida máxima son casi 5000 Pero bueno ya la cosa es que muere El Yopuka enemigo que era el que se supone que le íbamos a hacer Focus Ya murió así que no les queda mucho por hacer Tecno sí que estaba bajito de vida pero yo aquí estaba viendo si curarlo o meter en glifo a ellos dos Pero lo que voy a decidir al final es imantar por aquí Vamos a poner una bomba, último aliento me tiró lejos porque tenía malos de último aliento Y ya metiendo en glifo les quito bastante vida Ahora el señor Tecno va a pegarle lo que puede Porque aquí pensé al principio que había entrado full agilidad Pero entró fuerza agil con ecachas es que no me equivoco Así que pega bastante bien La cosa es que ya va a terminar este coliseo Fue bastante cortito ya cuando empiece su turno dentro del glifo pues se muere Así que esa fue la primera pelea Fue bastante cortita, duró unos 12 minutos Y nada vamos a ir a la siguiente Que este es bastante interesante porque vamos contra una Okra Vamos contra un... si es que no me equivoco Otro Uginak y un Yopuka Tienen bastante pero bastante daño Además el Okra tiene marfil así que tenemos que estar bastante atentos a que no nos jodan mucho Y aquí el... este señor no era al final un Uginak Que era un panda porque bueno parecía Uginak pero era un panda Así que estamos contra un panda Un Yopuka que el Yopuka llevaba nebuloso El Okra también y además de nebuloso llevaba marfil Entonces aquí habían bajado bastante a bicho Ya lo tenían en 60% de vida Y aquí la caga el Yopuka porque bicho se había dado ladrido Que es el hechizo que te da 2PM Y además te deja el estado inquebrantable ¿Qué quiere decir que te den estado inquebrantable? O que tú estés inquebrantable Quiere decir que no te van a poder mover por ese turno Ya que dura un turno el estado inquebrantable esa cosa Entonces ahí la falló con el soplido Así que pues ahí estuvo bastante bien Porque no le pudieron pegar mucho a bicho Así que ahora a Tecno como no lo hicieron visible Eso es un milagro Hay que rezar para que se vuelva a repetir Porque a Tecno siempre lo encuentran invisible Lo molestamos bastante con bicho en Discord Y ahí sigue jodiendo a Locra Que como iba de full daño Pues tiene poca resis y poquita vida Entonces aquí el panda hacía cosas raras con el Yopuka O sea como que lo tomaba y todo Y gastaba PMs así Súper extraño Pero bueno Está bien que lo tomes O sea pero para aquí usar los PMs para devolverse Ir y devolverse es como extraño Y ya se venía el turno 3 Ya se venían las acumulaciones Ya se venía la precipitación El bonus de nebuloso y todo Así que había que estar bastante atento Para que no nos mataran Que aquí hace una intimidación bastante extraña Porque lo que hace es acercar a Locra Y dejármelo en alcance Para que lo pueda atraer y meterlo en glifo Que tiene marfil Le toca ahora Pero igual está ciertamente un poco encerrado Además tiene venenos Y para que pueda salir de ahí está difícil Pero lo extraño es que él se encierra más aún Entonces fue muy raro la verdad Y aquí Tecno lo que va a hacer es acercarse a Locra Porque como se vino Pues vamos a intentar matarlo Que aquí lo que hace es darse un PM conmigo Y usa Arcaico Que para mí yo le dije Le dije que el set de Arcaico ya no sirve Luego del nerfeo Porque antes si te curaba bastante bien Pero es que ahora ya no hace mucho Entonces aquí Bicho va a intentar salvarme Estábamos pensando aquí si me daba escudo o no Pero prefiere ir a darle duro a Locra Que se transforma en perro No placa pero igualmente O sea sirve para que se quede cerquita del De Locra Aquí este señor el Yopuka va a venir Y me va a pegar muchísimo Siendo que tenía 38% resistierra Pues da igual Me mata igualmente Este señor me pegó muchísimo Tenía el bonus de nebuloso Tenía potencia Y creo que tenía púrpura No sé Pero pegó muchísimo Y me mató bastante fácil Ya lamentablemente estoy muerto Pero lo que sucede Es que este señor Tecno Le va a pegar ahí Lo que puede a Locra Va a quedar bastante bajo No muere Pero le toca a Bicho Que lo tiran lejos Pero este señor Como está convertido en perro No lo placan Tiene un montón de PM Además tiene a Bizar Que si está cuerpo a cuerpo Con un enemigo Le da PM O sea le da PA digo Y aquí mata bastante fácil a Locra Así que ya estamos 2 vs 2 Lo bueno es que ahora el Yopuka Está precipitado Y además tiene Turno malo de nebuloso Así que pues no va a ser mucho En este turno Pero igualmente O sea le pega bastante a Bicho Con una acumulación Que no estaba cargada Si es que no me equivoco Y decidimos O sea decidieron ellos Irse por el panda Que aquí tengo que admitir Que yo les estaba diciendo Que fueran por el Yopuka Ya que era el daño Pero ellos me dijeron Que si dejaban bajito al Yopuka El panda lo tomaba Con estabilización Y tenían razón O sea al final tenían razón Yo les decía Que fueran por el Yopuka Pero ellos decidieron Ir por el panda Que aquí El bicho lo hace bastante bien Porque aleja al Yopuka Ya que se le venía El bonus de nebuloso Entonces la idea Es que gaste PA En saltar Para que pueda hacer algo Y ahí se le va a 5 PA Que puede usar En una acumulación Y no sé En una intimidación Por ejemplo Y aprovecha De darse escudo Así que no va a morir En este turno Eso es lo bueno Así que nada Aquí el señor Tecno Lo que hace es tirar lejos Nuevamente al SRAM Y le va a aprovechar De pegar lo que puede Al panda Ya que igualmente Está en turno malo Pero bueno Lo bueno es que Es que cuando Tiene un enemigo Le ha estado presa Y tú le pegas Y si te han bajado vida Te vas a curar Así que eso está bastante bien Y si tu hechizo cura Por ejemplo Cuando yo tiro extracción Y el enemigo tiene presa Me curo el doble Así que está bastante bien No sé si el doble En realidad Pero un poquito más Y nada Ya el panda Está bastante bajo de vida El Yopuka Tiene malos de nebuloso Nuevamente Así que no va a pegar demasiado Además si le quiere pegar a Tecno Tiene marfil Entonces pues Aquí le da una vitalidad Bastante extraña Al panda Que si el panda Se llega a desechizar Que es lo más probable Pues se va a sacar la vitalidad Entonces puede que muera Que aquí le hace bastante bien Porque se da Se da escudo Pero Está bastante perdido Porque no tiene manera De salir de ahí Ya que para eso Tendría que desechizarse Pero bicho Se transforma en perro Que al hacerlo Ganan daños finales Entonces puede matar al panda Y ya está solo el Yopuka Que tiene Monus de nebuloso Que igualmente aquí va a venir Y va a bajar muchísimo a bicho Pero lo bueno es que no lo va a matar Así que bueno Quedamos Quedaron en realidad Los dos versus el Yopuka El señor Tecno Pues le va a pegar ahí Arcaicos Que bueno No pega mucho Igualmente tenía malos de nebuloso Así que nada Ahí estábamos hablando con bicho Si iba cuerpo a cuerpo O corría Pero decidimos que fuera Porque igualmente Tecno es de pvp Así que no debería ganarle el Yopuka Además de que bicho Lo baja bastante Así que el Yopuka Está bastante perdido Además bicho Como tiene emeralda Y queda cuerpo a cuerpo Con un enemigo Gana escudo Así que Aún así no lo mata Porque estaba con Estaba con monus de nebuloso Pero estaba precipitado Así que pues Ya aquí Tecno como es pesado Igual que todos nosotros Mata con liberación Así que ganamos Y nada Esto ha sido El coliseo O sea Los coliseos Con estos señores Espero hacer más Ya que bicho andaba de vacaciones Y Tecno Pues no sé Su paradero No sé si habrá muerto Yo que sé Pero Nada Ojalá que les haya gustado Comete, suscríbanse Le me gusta Deja de mi video Y si a veces en la descripción Como siempre Recuerden que pueden encontrar Mi Twitter y Facebook Allá abajo en la descripción Activen la campanilla De notificaciones Para que no se pierdan Ningún video Y creo que este será El tercer video De la maratón de videos Del festival de videos Como le quieran decir Y Y nada Pues La meta de likes Que no la dije en el video anterior Pues Bueno la diré en este video La dejaremos en 90 Como ha sido la La costumbre En los últimos videos Así que nada Creo que eso sería todo Nos vemos en el próximo video Adiós